Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today. Presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera. Por Humana. Nuestra esencia es humana. Y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es lunes 27 de noviembre. La evolución del saldo en la cuenta del Tesoro de Ecuador ha sido negativa en 2023. Al cierre de 2022, en diciembre, el saldo de la cuenta era de 1,079,9 millones de dólares. En enero de 2023, bajó a 983,8 millones. En junio, llegó a 272,4 millones. En julio, subió a 457,6 millones. Y en noviembre, el saldo se ubicó en 179,7 millones de dólares. The World University Ranking dio a conocer su clasificación anual By Subject, que reconoce la labor de las instituciones de educación superior a nivel mundial en 11 áreas del conocimiento. La Universidad Técnica Particular de Loja-UTPL fue enlistada en dos de ellas. En ciencias de la computación, ingresa al ranking por segundo año, entre las cuatro mejores del país. Y en educación, es la única posicionada en Ecuador en el top 600 en el mundo. Ecuador arrancó las negociaciones para un nuevo acuerdo comercial con República Dominicana. Este es un nuevo paso para lograr la diversificación de mercados y promover el comercio ecuatoriano. Actualmente, el intercambio comercial entre los dos países llega a los 140 millones de dólares. Para el inicio de las negociaciones, se firmó un documento en el que se sientan las bases para los equipos técnicos. El calentamiento global daña a los corales. En 2022, la ola de calor marina afectó al 91% de arrecifes estudiados en la gran barrera de coral. Y para lidiar con esta amenaza, Autodesk ha creado robots con inteligencia artificial para automatizar la restauración de corales afectados por el cambio climático. Esta servirá para analizar los corales y usar impresión 3D para la reparación. Perú se ha posicionado como destino gastronómico. Actualmente, Lima tiene 4 lugares en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, más que ninguna otra ciudad. Y los fabricantes de vino de ese país quieren sumarse a este renombre gastronómico. Para ello, algunos productores han colocado sus vinos en restaurantes reconocidos como Central. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido. ¡Gracias!